En esta semana vamos a estar conmemorando la fecha del día internacional contra la poliomielitis, enfermedad que ataca a nuestros niños desde los 0 a 5 años. ¿Cómo se manifiesta la polio? Sus síntomas. El bebé pierde la tonicidad muscular, hay dolorcitos de cabeza y hay fiebre en nuestros niños. ¿Cuál es la importancia para evitar que nuestros niños pasen por la situación de la enfermedad de la polio? Aquí estamos en una jornada donde esperamos abarcar la mayoría de los pacientes pediátricos que quieran acudir y que están en la posibilidad de acudir y que nosotros tenemos la capacidad de respuesta para atenderlos aquí. Contamos con una gran gama de enfermeras licenciadas en vacunación que ellas están capacitadas para atender esa población.